El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación negó tener una ruptura con el gobierno federal a causa de la propuesta de quitarles las plazas para docentes y culpó a sus adversarios de esta percepción. La reforma educativa también contempla evaluar a todo el magisterio, con consecuencias jurídicas para quien no se someta a esta medida. Al respecto, el gremio magisterial dijo no tener problemas con esta iniciativa al argumentar que llevan años proponiendo esas modificaciones. Para mostrar su compromiso con esta reforma, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que se sumará a las principales fuerzas políticas del país para que pueda ser aprobada. Y traza además una línea hacia el mejoramiento de la calidad y de la pertinencia de la educación nacional. De esta manera, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que esta reforma, más que perjudicarlos, es una mejora para el país encaminados a tener una mejor calidad educativa. Jesús González, Somos Noticias, Mundo Fox.